Los pros. Ustedes perdieron por la última vez, hagamos el Cake at Steak. No es día de votos, en el siguiente episodio, deben que tener el total de votos, para votar más, te dejo la link abajo para votar en el video anterior. Pues comencemos, te voy a dar un pack de galletas de jengibre. Gracias, gracias. Pues comencemos. Gracias, gracias. ¡Hurra! Estoy libre. Están libres porque viene la Navidad y la Nochebuena, y tengo 50 mil dólares porque gaste para más comida, y mis cosas porque Francisco me dio un millón de dólares, y gaste la la mitad. Pues me voy al banco. Hola joven. Tengo un cheque para 50 mil dólares. Ok. Está bien, no pierdas. Bien chicos, ahora están liberados, falta poco para Navidad, pues nos vemos hasta 23 de diciembre para preparar, ahora van a ganar a un millón de dólares para ganar, pues quien se lleve un millón de dólares. Fíjate para votar más personas. Si una persona tiene más votos, tendrá un millón de dólares. Si una persona tiene más votos, tendrá un millón de dólares. Gracias. Gracias. Gracias.